Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo Saben que cada vez que puede la Fulcade arma la valija y se va Aunque sean dos días, en este caso en, no quiero ofender a nadie Pero si no es la ciudad más linda de Argentina, pegan el palo Bueno, en Mar del Plata, por lo menos para mí, a mí me encanta No sé si era por recuerdo de mi niñez y adolescencia acá Bueno, si estos boliches hablasen Bueno, vamos a la de San Lorenzo, sí, vamos a la de San Lorenzo Porque ayer no grabé y hay información, hay de todo Tengo del lío político, ¿no? Para ver si se logran forzar las elecciones que tanto necesita este club Del mercado de pases, de lo que probó Insuba con sorpresa Con sorpresa importante y de lo que puede llegar a probar en todo caso mañana Bueno, escuchan pajaritos de fondo, todo, la verdad, una maravilla Este, ¿con qué arranco, no? ¿Con qué arranco? Le voy a contar algunas cosas que estuve averiguando el manager También, voy a arrancar con linterna, voy a arrancar con linterna Y después voy con el mercado de pases, dice la lista de los jugadores Con los que negoció San Lorenzo infructuosamente Y en serio, es desolador, ¿eh? No, no, no hay manera que te rechacen tanto Salvo que hayas hecho mierda al club Bueno, y también les voy a contar, por supuesto Cuáles son los que hoy tendrían chances Uno se había adelantado el viernes sin mencionarlo Bueno, trascendió el nombre, que antes me habían dicho no lo digas Ah, lo voy a decir, listo Ayer a la tarde, ayer a la tarde Se iba a dar una reunión en las oficinas del SATSAI Que es el Sindicato Argentino de Televisión Con Horacio Arrezaigol Presidente de San Lorenzo Almagro Ya sin ningún tipo de dudas Tras la salida de Marcelo Tinelli Y el bloque de agrupaciones opositoras Iban a ir 12 personas por el bloque de agrupaciones El bloque que había forzado, ¿se acuerdan? Hace dos semanas atrás, que les conté la interna Esta reunión con los dirigentes Como no daban la cara Bueno, se metieron medio infiltrados en la sede de Avenida La Plata Y lograron esa promesa de elecciones Claro, pasa que al que hay que convencer también Para llamar a elecciones Que parece que no se da cuenta Es Arrezaigol ¿Qué pasa con Arrezaigol? Arrezaigol está en la Plata Norte Y se pasea por la Plata Norte Como ocurrió el otro día en el partido contra Independiente Y no pasa nada Y yo les garantizo Y yo les garantizo Que Arrezaigol Por lo menos en lo que a mí respecta Y mi grupo de amigos A la Plata Azul no puede venir No puede venir No puede venir porque le decimos Vos de acá andate Ningún hecho de violencia Ninguna agresión Nada Decirle flaco Vos de acá te vas Y se tiene que ir Bueno, debería pasar lo mismo En todos los sectores del estadio Como para Para que se dé cuenta Que no los quiere nadie Porque evidentemente no se dan cuenta Y no sé qué están esperando Porque, bueno, habían hecho una promesa De elecciones ¿No? Para el Creo que era 16 de diciembre Bueno, la fecha iba a ser diciembre Una fecha que a mí me parece tarde Y ya les expliqué por qué En varios motivos Por esto de tener más tiempo Dios, el campeonato termina A fin de octubre No hay ninguna necesidad De estirar esto hasta diciembre Dejá a la gente que venga Más tiempo para tratar de ordenar el club No solamente No obstante esto Digo, Arrezaigol Tiene ganas de seguir estirando La situación Y de llamar a elecciones En marzo recién Y si puedes tirar A la sextil hasta diciembre Que es cuando es la fecha Por estatuto Me refiero a diciembre de 2023 Bueno, 40 minutos Antes de esta reunión Arrezaigol levanta el teléfono Y dice ¿Saben qué pasa muchachos? Me acabo de vacunar Contra el COVID Me di la cuarta dosis Y me duele el brazo Y con ese motivo Y con ese motivo Suspendió el encuentro Que estaba pautado Con 12 personas ¿Qué va a pasar? Recibieron un ultimátum Y es Si no lo recibe De acá el viernes Y si el viernes No está la promesa También de Arrezaigol En la semana próxima Llamar a comisión directiva Y que la comisión directiva Eleve el pedido de elecciones A la asamblea En San Lorenzo Me dicen a mí Que se pudre todo ¿Qué es que se pudre todo? Y a buen entender Pocas palabras muchachos Habrá que pasar A la clandestinidad No lo digo por mí Por otro Alguno deberá perder el carnet Digo por ahí Necesitamos algún mártir Pero esta situación No se aguanta No se aguanta más Ojalá no termine Explotando en la cancha Y ojalá en la próxima Que nos veamos en la cancha Contra Arsenal de Sarandí Más allá del partido Del jueves Contra Newbles Estemos todos contentos Y puteemos a la dirigente Como corresponde Pero que nos podamos Ir en paz A casa Siguen tirando Siguen tirando De la soga Estos muchachos Se imaginan Lo que puede ser Otro mercado de pases Con Arrezaigol Al frente Porque Matías Lamen Por ejemplo Lo ha dejado abandonado A San Lorenzo Lo ha dejado abandonado ¿No? El club de su padre El que lo cobijó El que lo hizo ser ministro El que todo Ya sabemos Todo lo que le digo San Lorenzo A Matías Lamen Le dio mucho más A San Lorenzo A Matías Lamen Que Matías Lamen A San Lorenzo No tengo la más mínima duda Le tiene que hacer Una estatua a Tinelli Lamen Dicho esto ¿Por qué digo Que lo dejó tirado? Porque no alcanza Con pedir elecciones Por redes sociales Acá hay que ponérselo Pantalones Y en todo caso Pedir las elecciones Al llamar al bloque Que responde a él Y forzar las elecciones Y además Dar una mano En este mercado de pases ¿Cómo van a dejar tirado A San Lorenzo En este momento? Que todos nos digan que no Hace 30 días Que asumió el manager casi Porque asumió El 10 de mayo El 10 de mayo Estamos a cuántos 7, 6 No sé cuántos De junio No hay una cara nueva No hay una cara nueva Y se siguen yendo jugadores Bueno Ahora voy a hablar Del mercado de pases Pero no quería también De hacer esto Porque Matías parece Que no está Pero en realidad está Y en todo caso Debería Debería haber puesto O la billetera O el ingenio Para traer refuerzo Listo Estoy caliente Si estoy caliente Si suena el teléfono En un rato Que suena el teléfono En un rato Después vemos Si atendemos Si no atendemos Tranquilidad Bueno El manager Estoy haciendo un esfuerzo Por no caerle Al manager Porque entiendo Que agarra un fierro caliente Yo entiendo todo Y eso es lo mismo Que decimos De todo lo que va Llegando a San Lorenzo Pero en algún momento Hermano La rueda tiene que empezar A girar Si vos estás Hace 27 días Y no pudiste traer Ni un jugador De la B Y bueno Y algo mal Algo mal Estás haciendo ya Permitime que te empiece A cuestionar Sé de Pero Re contra buena fuente Que si pudiese Volver del tiempo atrás Matías Caruso Está en otro lado Está paseando Está en una plaza Con los nenes A esta hora Y no en el En alguna oficina En Avenida Plata O en el nuevo asómetro Tratando de convencer A jugadores Para que vengan Pero de re contra buena fuente Y bueno hermano Tuviste asesorado De lo que era San Lorenzo Antes de llegar Tampoco que viniste De la isla Dominica Jugaste Jugaste en el club Por supuesto Que en ese club Donde vos llegaste Porque cuando Lo llamaban a Caruso En 2016 Se le había caído Los calzoncillos A Caruso Que lo llame San Lorenzo Y estaba bien Porque San Lorenzo Era un club No sé si ordenado En 2016 Creo que sí Creo que sí Pero que venía Venía de su mejor momento Deportivo El mejor momento deportivo De la historia Con la conquista De la Copa Libertadores Tenía un equipo De jerarquía Peleaba todo lo que jugaba Después por ahí ganó Menos de lo que tenía Que haber ganado Por los títulos Que dejamos pasar Post Libertadores Pero era otra cosa Bueno Vos ya sabés Leé los diarios Hermano Mirá si es piente Hice sport Foc Lo que sea Y te das cuenta Que esto es un quilombo No hay manera Sos futbolista Levantás el teléfono Hablas con el que quiera Lo que está dentro El plantillo Sabías que era un quilombo Así que eso no es excusa Matías querido Les voy a pasar Ahora voy a contarles Por quién están negociando Pero bien la cantidad De jugadores Con todos estos Con todos estos Habló Matías Caruso Y lo tengo recontra Chequeado Vecchio Que lo bajó El técnico Ay papito Bueno Cauterucho Que me parece bien No podés poner 800 lucas Por un tipo de 35 años ¿Por qué 800 lucas? Porque vos tenés que pagarle Los dos años que quería De contrato Más la liberación De Aldo Sibi Dando un porcentaje De Debecky Era imposible Quería aparte una torta Por firmar Déjate de romper la pelota Cauterucho Quédate de vivir en Mar de Plata Si querés Con Lertora Que me dicen que Si no sigue en Colón Se va afuera Bufarini Que habrá que ver Si se avanzó de verdad Si no Pero bueno Vuelve a A talleres de Córdoba Listo Pasa a ser No digo lo que pasa a ser No lo digo Porque después Algunos se enojan Bueno Hablaron con Ancileri Que queda libre de River Impagable Con Gaich Con Domingo Blanco Con Juan Méndez Que se va libre de talleres De Córdoba Que estamos cerca Que estamos cerca Y bueno Que hay una oferta de México Y obvio que siempre te vacunan Con Nelly Domínguez Que sigue negociando con Racing Con Javier Correa De Racing Sigue jugando en Racing Ya tiene que volver A su equipo mexicano Pero lo curioso Que ofertaron Por el 50% De Javier Correa Una guita que no tienen Un palo 300 Porque no tienen De donde sacarlo Si le dicen que sí Y aparte No hablaron nunca Con el jugador Una cosa poco seria Togni Manu Castro Ro Leiser Porque hay algunos Que no salieron De ningún lado Pero que lo chequeen En los últimos Ayer va Bueno Bernardi Ya saben Pidió más tiempo Para contestar Brian Aleman Por Brian Aleman También se hizo un intento No sé en qué habrá quedado Aliendro Bueno Los que están ahora Con chances Con chances Los nombres que surgieron En las últimas horas Esto sí El de José Canales Que es el defensor ¿Se acuerdan que yo El viernes Antes del arranque Del campeonato Hice un video Y sobre el cierre Les dije Hay un central paraguayo Que juega en Libertad Jugó en Neubles Dejó un muy buen recuerdo En Neubles Querían retenerlo No pudieron Bueno Les di todos los datos Y el que googleaba un poquito Sabía que era Canales Pero me dijo No lo nombre Y no lo nombre Pero dije 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 casi todo Después para qué Bueno Bueno Canales sigue Sigue en carrera A mí es un juego Que me gustaría Que me gustaría No es el puesto Que necesita hoy San Lorenzo ¿Verdad? San Lorenzo Necesita un No un lateral Que pueda jugar Con un marcador De punta Un marcador De punta Que pueda jugar Como lateral Por ahí En el refuerzo En el refuerzo Número 3 Sí Pero de arranque Necesita el 9 Y el 5 Bueno Con el 5 Estamos complicados Porque ahora ya no tengo No tengo nombre Fresen Jugar todo el tiempo Fresen Uno que quedó libre De Neubles Ni me acuerdo el nombre Pero Nada Los que tenían Como prioridad Se fueron cayendo Y ya le avisaron Insúa Mirá querido Que nos has dicho Que no Al paquete paraguayo Que queríamos invocar Nos has dicho Que no A Vecchio Ahora te vamos a meter Lo que tengamos Gana de meterte Porque los hinchas Nos van a putear A nosotros Los hinchas Vamos a putear A todos Si no sale mal Igual Quédense tranquilos Y el último Va a ser el gallego Bueno Dicho esto De José Canales Van a hacer un intento Por Gonzalo Maroni Gonzalo Maroni Ese enganche Yo lo tengo como enganche Media punta Que tiene que volver a Boca Después de estar A préstamo en México Viene de préstamo Por todos lados En ningún lado Termina de jugar Es un pibe joven Con potencial La verdad Salvo que Salvo que revienten A Martegani Ya No termino de No termino de verlo Porque para eso Para eso traes a Vecchio Que bueno Ya está Y el jugador uruguayo Por el que Ofertaron Es Mauro Méndez Es curioso Porque sobre Mauro Méndez Muchos periodistas de Uruguay Dicen que ya está Vendido Por tres palos Al equipo Catarí Donde está Hernán Crespo Valdanito Bueno La cosa que San Lorenzo Ofertaron Un palo por el 100 Le dijeron No Queremos dos millones Y San Lorenzo Y San Lorenzo Va a hacer una oferta Por el 80% Habrá que ver De cuánto Yo calculo Que la oferta De un millón No va a alcanzar Se van a tener Que estirar un poco Es un jugador Que viene de tener El mejor semestre De su vida No es un goleador No es un goleador De números Excepcionales Pero Si los tuvo En el último El último año Les digo Miren 89 partidos 24 goles En Montevideo Wonders Y en el último año Entre Sudamericana Y el torneo Uruguayo Metió 12 En 20 Números Interesantes Bueno 23 años También me gusta eso Es petiso Hablá vos La furcada De tu metro 68 Bueno Pero el 1.179 Y juega de 9 Es petiso Bueno Ese es un jugador Nada Por lo que están negociando De los pocos Con los que están negociando Hoy Y saben Que se les ocurrió Algún dirigente de San Lorenzo Con el tema De Ubita Fernández Con Ubita Fernández Hay Hay lío Hay lío Hay con Ubita Fernández Ya saben Toda la situación De Ubita Que le debemos 750 mil dólares De defensa y justicia Por el 50% del pase Que estaba evaluado en 2 San Lorenzo pagó Entre préstamos Y lo que fue pagando Un palo de 250 Falta 750 En San Lorenzo Todo el mundo te dice Que se va a ir Ubita Fernández Ubita Fernández El otro día Fue a ver a A sus compañeros Como corresponde Porque siguen siendo Sus compañeros Estuvo en Estuvo en la cancha Como les comenté Pero Pero Y ahí voy Con lo que hizo hoy En suba en la práctica ¿No? Algún dirigente dijo Y si pedimos a Loaiza Y si pedimos parte de Loaiza Por Ubita Fernández Y muchachos Loaiza Fue titular El otro día En En defensa y justicia Contra River Yo la verdad Más allá de que También alternó Con Meca CC No termino de verlo Pero bueno A algunos se le ocurrió Yo no creo que eso vaya a prosperar Yo le cuento Las cosas que surgen ¿No? Puertas para adentro Ahí en San Lorenzo Almagro Con los topos Con los topos Porque saben que La furcada con los que quedaron ahora No 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 Se lo diólogo Se me va a volar 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 sobre el cierre del video Que locura Bueno Este Por favor Aguantemos un poquito más Les cuento sobre el equipo Porque tiene que ver con Ubita Fernández Si tiene que ver con Ubita Fernández Bueno Hoy hice una práctica de fútbol In suba Donde puso Los dos cambios que esperábamos todos ¿Cuáles son los cambios que esperábamos todos? La coca zapata está desgarrado ¿Se acuerdan antes de que llegue Que yo les conté la cantidad Les hice un video Me acuerdo Les hice un video Donde conté Todas las lesiones musculares Que había tenido en los últimos dos años No me acuerdo si eran nueve Que se yo Bueno acá bajó un poquito el promedio Porque va a tres En diez meses O más o menos Bueno Va a tres en diez meses De su llegada a San Lorenzo Tercer desgarro que tiene la La coca Más allá de que a alguno Le pueda caer simpático Y que acá en este canal Le pusimos el apodo Ya está hermano Lo tendría que haber cortado antes Te contrato un dólar encima Gracias Mauro Cheto Por lo que nos has dejado Bueno Por él va a entrar Gastón Hernández Cantadísimo ¿El problema cuál es? Que si le pasa algo A cualquiera de los tres centrales Se refrian Entra Flores Por Ciro Rosane Expulsado Va a estar jugando Por lo menos va a estar jugando Lo que probó hoy Hoy probó con Francisco Perruzzi No es que va a estar jugando Perruzzi Digo hoy probó con Perruzzi Puede hacer más pruebas Puede hacer más pruebas Y la sorpresa fue que No estuvo Martegani Y no me consta que tenga nada De lo físico Y el otro día Lo sacó bastante temprano Para meterle al Perrito Barrio Y el Perrito Barrio Jugó muchísimo mejor que Martegani Muchísimo mejor En otra posición Haciendo toda la banda Martegani no hace eso Pero bueno No fue el Perrito Barrio Que estuvo No No se asusten No se asusten El que estuvo Fue Ubita Fernández Y digo Si Ubita Fernández Se va a ir de San Lorenzo Y se puede ir hoy ¿Qué hace jugando? O van a dar marcha atrás Y lo van a dejar Porque se dan cuenta Que no puede entrar a nadie Y en todo caso Armen un plan de pago Con Defensa y Justicia Lo que pasa es que No se los cree nadie El plan de pago Imagínense Ha recibido algo Mastro Simón Levantando el teléfono No lo atienden El M no lo atiende Bueno Lo único que habla Es con Lámez Bueno Dicho esto Hoy fue titular Porque formó ahí En ataque Con Ubita Ceruti Y Con Ubita Ceruti Y Adam Vareiro El equipo Rápido Torrico Gattoni Hernández James Jalil Elías Ortigosa Perruzzi Nicolás Fernández Mercau Ceruti Adam Vareiro Ubita Fernández Lo que probó Y yo creo que mañana Va a ser otra cosa Porque mañana ya vuelve G.I. de la Sub-20 Si lo ven más o menos bien Por ahí lo prueban Lo tiran ahí En la posición de Jalil Que haga toda la banda Lo corren a Jalil al medio Podría salir Perruzzi No estaría mal Que salga Ortigosa Pero bueno Eso es lo que puede pasar mañana Seguramente me haya quedado Algo afuera Les pido disculpas Hoy voy a estar en la Peña De Mar del Plata Así que con varios De ustedes Nos vamos a ver Y bueno nada Aguante Aguante San Lorenzo Y ojalá vengan videos Contando historias mejores